Me dirijo a usted en virtud de la convocatoria sesión extraordinaria realizada desde el cuerpo que usted preside para el día 29 de julio de corriente año a las 9.30 a lo defecto de comunicarle que por recomendación médica me veré imposibilitada de asistir. Conforme lo manifestado, se adjunta certificado médico. Sin otro particular y con la firme convicción que trabajando de manera conjunta saldremos de esta crisis que hoy atraviesa nuestra municipalidad, los saludo atentamente, ingeniera Rosana Beatriz Artero. Nosotros no queremos ningún golpe de Estado, no queremos complicarle la vida a nadie, pero queremos que se resuelva la situación. Están los empleados por un lado que no cobran hace un mes, pero hay un vacío institucional enorme, tremendo. Ojalá que la intendenta venga, ojalá que mañana pueda depositar el sueldo de todos los empleados y ojalá que la semana que viene pueda depositar el mes que está en curso y se vayan resolviendo las situaciones. Pero queremos presencia y respeto por la población de Rawson, por los empleados municipales y por nosotros. Nosotros desde un principio planteamos directamente de pedir la renuncia a la intendenta y a los secretarios, pero esa propuesta al parecer no tiene el consenso de los 10 concejales. Voy a dar lectura a los fundamentos del proyecto, pero voy a dejar también habilitados los dos proyectos. Tanto para que quieren la renuncia de la intendenta, pidiendo la renuncia a la intendenta y de los secretarios del Poder Ejecutivo Municipal, y la otra alternativa que fue propuesta por otros concejales, de que se tome licencia especial por 90 días. La intendenta debe contestar, ver qué es lo que va a hacer, si se va a seguir haciendo cargo, si va a venir, o va a renunciar, o va a sacar licencia hasta el 10 de diciembre. Esas son las opciones que tiene. ¿Son dos opciones? Son dos opciones, tenemos el pedido de juicio político de varios sectores de gremio y de los empleados, el juicio político está ahí, está el pedido, nosotros no tenemos ningún interés en hacer un juicio político a la intendenta. Creo que tomamos la resolución mucho más amplia que la que planteaba Genó, es decir, exhortarla a pedirle la renuncia si es que no quiere seguir al frente, o tomarse una licencia sin goce de haberes por el término no menor de 90 o 120 días, para poder darle paso a lo que establece la carta orgánica, y con el apoyo político de todos los sectores de Rawson, poder sacar al municipio adelante.